Un representativo número de mujeres del departamento se hicieron presentes en el foro Mujer, Familia y Postconflicto, un evento convocado por la senadora Miriam Paredes con miras al papel de ellas en la etapa del postacuerdo. Venimos adelantando un ciclo de conferencias en todo el país, dirigido especialmente a las mujeres que pertenecen a la organización para hablar de violencia, para hablar de género, para hablar del tema de postconflicto y del papel de la mujer en lo que se viene. Yo creo que es muy, muy importante, sobre todo a través de conferencistas, entender que nuestro papel no únicamente depende del Estado, que nuestro papel también depende de nuestra propia convicción de que desde el hogar, desde la sociedad, desde el trabajo, podemos contribuir a la construcción de paz. En el encuentro participaron además de personalidades políticas del país, conferencistas especialistas en postconflicto y otras del departamento de Nariño. La doctora Gaby Arenas de Menezes, que es una especialista en postconflicto, ella acompaña al Partido Conservador en todo este ciclo de conferencias, y dos conferencistas muy importantes del departamento de Nariño, la doctora André Lucha Burro y la doctora Sandra Torres. Yo creo que para nosotros es muy importante entender que en Nariño vamos a empezar a hacer conciencia, nuestras propias mujeres, de nuestro papel de conciliadoras en lo que tiene que significar un proceso como el que nos va a vivir Colombia. El encuentro organizado por el Partido Conservador Colombiano se realiza en el Club Colombia en Pasto. Gracias. Gracias.